Ya, hola gente, vamos Vamos a pintar el Locopan Estilo Clutch Entonces Clutch tiene Color verde Negro Verde, negro Plateado y rojo Verde, negro Plateado y rojo Vamos primero Con la pintura No Yo creo, eso Este lo creo de color verde A ver, quiero ver Uy No, este color Yes, estilo Scorpion Estilo salvaje o este, así Quiero ver, a ver Quiero ver como se ve otro verde Ese verde se ve bien Creo que esto se ve muy oscuro Y este, ¿cómo se ve? Ah, este también se ve bien Y estos, a ver No Este sí, se ve bien No, este Verde, negro Y rojo Y rojo Plateado y rojo Las ruedas Unas ruedas más Es que las ruedas no pueden ser Negras A ver Igual estas se ven plateadas De este color Así Así Y frenos rojos Me encanta el USB Se ve bacán Verde, negro Plateado, rojo Accesorios Estos sí No No, esto no Ahí no Acá tampoco No hay nada Pero acá sí A ver No Y acá Poner algo No, tampoco Se ve feo ahí Pero esto sí Este plateado Detalles de plateado Ahí Las cuatro esquinas Ahí sí Me gusta, me gusta Cómo se ve Sin bocina Obviamente Mirá Verde Negro Plateado Y rojo Se ve Verde, negro Y plateado Rojo Se ve súper rudo Ya, vamos Tres carreras Con esta combinación Después tres carreras Con la otra combinación Quiero verla Hay frenos rojos Plateado Me gusta, me gusta Vamos Ahí lo veré Cuando usted Haya más luz En una etapa Más luminosa Pero me gusta Como se ve Vamos por acá Ya Ya Necesito utilizar El intocable ¿Qué? Ya me pasaron Tan rápido Acá Para que rebote No El rayo No A mí no No Odio el rayo Odio el rayo No No, pero No, no, no Avanza 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 El doble El doble El doble El doble Necesito el policial Ya Me robaron eso Pero Dame algo bueno Ya Necesito Quiero ganar Sí Gané Vamos a poner esto Vamos Con la segunda Estará De noche También Acá Lo puedo ver Más luminoso Como quedó Ahora sí Miren Cómo se ve Me gusta Me gusta Se ve Agresivo Se ve Totalmente Agresivo Por eso Me gustaría Que poder Poner Tres colores El color De De La carrocería Y las ruedas Como Distinto Aparte Las ruedas Puedan tener Otro Otro color Vamos Vamos Ya esto está bien Vamos 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 A ver A ver Si le pegará Alguien Por lo menos Para que Ganar Distancia No No Por acá Casi Me caigo Casi Me caigo Ya El amarillo Dame algo Bueno Bueno Doble Dame algo Bueno No necesito No 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 Ah Choque Justo Si usa Velocidad Super Su Engan Me Gane Si Vas con esta De nieve Si Ya se me fue Bacán El auto Pom pom Para Pom pom El loco Punk El viejo Este ¿Por qué? ¿Cómo se llama Espen? El más Espinista Tan lejos No Pero No Lo iba a ocupar Justo Recién En el policial Me lo robó ¿Cómo se llama? Eh Roxy Ah Si Roxy Roller Me gusta Como se ve La auto Se ve bien No esperaba Que me gustara Tanto Es que son Combinaciones Que nunca Hago Pero Combina bien Con él Los detalles Los colores Del traje Y hay muchos Accesorios Que arruinan Los autos Es que no hay Accesorios Así como Muy geniales Que digamos Que combinen Muy bacán No 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 Uy Casi 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 No 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 Listo No Si usa Velocidad Supersónica Me gana Roxy Roller Ya me robó Algo Que no me robó El lugar Listo Gana 3 de 3 Ya Vamos con la otra Combinación Negro y dorado Y un poquito De blanco Con blanco Plateado Negro y dorado Negro y dorado Es que ese no me Ah si Si Después está ese No pero Es Es este Negro y dorado Y cuando nos toques Plateado Como blanco Platinado Cosas así Espera Quiero ver De nuevo Un blanco Como blanco Plateado No Yo sé que Este color Es este Para que se vea así Pero los accesorios No es Las ruedas Es que Blancas No Es que Tienen que ser así Este si Esta versión Si Con frenos rojos Frenos blancos A ver Si Así si Este diseño Si me gusta Vamos El otro Tenía que ser Distinto Pero este Más premium Me encanta Como se ve Vamos Lo vamos a ver A la luz De la luna Que se ve Genial Vamos Todo premium Las ruedas Siempre se ponen En el color premium Dejame Esta versión Es más potente Y con la calavera Calavera Dorada Vamos Vamos Toma Ah no está Utilizando su habilidad El doble Amarillo Bueno Algo es algo Bueno me lo robaron Doble Doble Tú puedes Tú puedes Policial Lo necesito Para avanzar rápido Falta poco Ahora Bien O hubiera gustado Un amarillo Ah no Para la siguiente La siguiente Para la siguiente Quiero Uno de color Amarillo ¿Por qué? Ahí verán Por qué Los propulsores Dale Dale propulsor Dale propulsor Primera Victoria Con esta nueva Esquil Vamos A verla Acá No Un poco más adelante Donde haya Brillo Donde se ilumine Más Acá en el aire Para que la gente Lo pueda ver En todo Esplendor Y esta es mi combinación Con el Locopan Skin Skin de Misiones Lo único que sé Es que necesito Los propulsores Que se activen Se dan cuenta Vieron que El intocable Es el potenciador Que más se demora En cargar Hasta los propulsores Cargan más rápido No No te vayas Del país Si va a ir del país Dame algo Para Protegerme Si Se Tu puedes Tu puedes Tu puedes Si Se Todavía No Ora No me caí De nuevo Todavía No gano Pero gané Gané Sin utilizar La habilidad No era necesario Pero Aquí se gasta Vamos con el tercer Intento Justo en su etapa En la etapa Donde perdió el brazo En esta etapa Perdió el brazo Contra un Scorpion Ya Para la gente Que lo quiera ver De nuevo Es que es muy bonito El auto Miren Así Así se ve Se ve Hermoso No frenamos Para ganar Esta Si Esta El ¿Cómo se llama? Bitbot Me cae mal Toma No Actívate Que bueno Que no estoy Tanto Dame algo Y el Intocable Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me robaron Bueno No hay problema Ya tengo La cura La cura La cura La cura Vamos Vamos Por acá Dime Los propulsos No Pensé Que era Un doble Bueno Que se gasten Antes de llegar A otro doble No No se gastaran No se gasto Nunca No me reinicio Nunca Mejor dicho Yo estaba buscando Que me reiniciaran Y ganamos Bastante bien Ya esta La combinación Clutch Lockpan Pero Diseñado Como estilo Clutch Colores Skin Así que Nos veremos En Otro video Adios gente Chau chau Adios Chau chau